Recuperando con tranquilidad, porque sabemos que no había margen para llegar a jugar ni a Getafe, entonces tratando de terminar por lo menos a nivel físico con la buena sensación de ir tranquilo a la vacación. No es lo que uno planea siempre, el tema de las lesiones, pero bueno, estábamos siempre los jugadores a la orden del día, en temas musculares, por suerte tampoco fue una lesión grande, pero sí que me bastó para que no pudiera terminar jugando la última jornada. Lo bueno que puedo decir es que el Málaga en su momento, hace unos meses, tuvimos una reunión con Mario y bueno, el club mostró interés en una posible renovación, sea que el equipo esté en primera o en segunda, fue el momento del diálogo y bueno, eso está abierto y a esperar, porque también a esperar quién es el entrenador que toca venir, cuál es la propuesta definitiva que va a tener el Málaga, así que en este momento estamos pensando más en que pase todo esto, que la verdad que está costando mucho lo que es el final de temporada, estos últimos partidos se están siendo muy duros, sin duda que tuvimos un golpe duro cuando ya descendimos y fue oficial y fue matemático, así que un poco terminar esto y ponernos por lo menos 7 o 10 días a ventilar un poco, a olvidar un poco de todo esto que ha sido duro y a nivel psicológico es muy estresante a veces. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!